Bien, buenas tardes. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Finalmente. Finalmente. Interpretaba yo que el resultado de ayer revela que hay mucha gente buscando alternativas de ahorro y que hay alguna gente que piensa que va a haber en algún momento de acá en el 2017 una devaluación importante como para haber ahorrado en ese título. ¿Estás de acuerdo? Y qué sé yo, como todo instrumento de inversión barra ahorro, hay que ver rentabilidades relativas. La verdad que tiene que tener alguna determinada expectativa con respecto al movimiento del dólar, también de las tasas de interés, de las tasas de interés internacionales, porque si la alternativa es un bono en dólares, los bonos en dólares, la verdad que yo creo que es un instrumento más. Venimos hace algún tiempo colocando bonos a tasa fija en pesos, también de mediano plazo, digamos, de mediano corto, y también con mucho éxito porque cada colocación está arriba de los 5.000 millones de pesos. Tampoco está en pesos, sería 10.000, y es un instrumento que teóricamente había un apetito insaciable por el tema de dolarización de carteras. Nosotros teníamos una expectativa de 500 millones de dólares de piso, y había autorización hasta 1.500, y terminó siendo de 1.000. O sea que yo creo que ni muy muy ni tan tanto. O sea, es un éxito desde el punto de vista de un instrumento de financiamiento. Entonces vos pensás, porque a veces dicen, bueno, se están endeudando. Estados Unidos tiene un déficit que ha siempre solventado con la emisión de bonos del Tesoro. O sea que es la forma tal vez más directa de financiar al fisco. Y bueno, no sé si es lo que escuchaba recién, agarraba un pedacito. No sé si es un instrumento estrictamente de tomar liquidez, porque como eso se refleja después en gasto, es simplemente un uso de los ahorros, de la parte que tiene capacidad de ahorro, que obviamente estos son grandes ahorristas, para focalizarlo a lo que ha sido una política anticíclica. Axel, hoy anunciaste un aumento en el subsidio, una compensación, a los productores tamberos de hasta tantos litos. Explicaste que esto tiene básicamente como fundamento, como origen, la caída del precio internacional de la leche. ¿Por qué no pensar que hay otras producciones, producciones regionales, producciones del sector agropecuario, necesitadas también de algún refuerzo fiscal, alguna ayuda fiscal? Mirá, Marcelo, yo hacía un repaso ahora de aproximadamente, no, precisamente, 13 medidas que anunciamos en el último mes, destinadas al sector agropecuario en diferentes segmentos. Son las que anunciamos desde acá del Ministerio de Economía. Yo hoy tuve reunión con Federación Agraria, con cooperativas de Federación Agraria, también por diferentes cuestiones vinculadas a producciones de economías regionales. En todos los casos se ha reconocido que tanto desde el Ministerio de Agricultura, como desde AFIP, en caso de alivios impositivos, y los gobiernos provinciales han reaccionado en todos los casos, digamos, tanto peras y manzanas, como uvas, como lo que es toda vitivinicultura, ¿no? De Cuyo, lo que ha sido cítricos y mandarinas, particularmente, porque limones anda bien, de cítricos los limones de Tucumán andan muy bien, pero hubo problemas con mandarinas, también. Es decir que cada una, también hubo algo de aporte en tema de caña, pero me decían los cañeros, y dejame hacer un comentario, me decían los cañeros, los pequeños productores cañeros, que el gobierno provincial, a través de una ayuda del gobierno nacional, le puso un estímulo también de un tanto por cada producto, y que después, digamos, los ingenios se lo descontaron, que es algo que pasa a menudo, y que es algo un poco que yo había advertido en el tema de la leche. Nosotros acá ponemos 30 centavos por litro de leche a tambos que tienen 2.900 litros, que eso representaba más o menos el 85% de los tambos, ahora lo ampliamos hasta los tambos que producen 6.000 litros por día, este es el 97% de los tambos que hay en Argentina funcionando, pero la ayuda para los tambos de hasta 6.000 no es 30 centavos por litro, sino hasta los primeros 2.900 litros, lo cual implica más o menos 9.000 tambos productores, digamos, de leche, de los 11.000 que tenemos en el país. Es decir que es una asistencia muy amplia, lo mismo hicimos con los productores de trigo, maíz, soja, girasol, para los pequeños. Siempre nuestra ayuda se caracteriza por apuntarla a los pequeños. Después, como vos sabrás, muchas veces se busca culpable, pero hay dos elementos incontrastables del sector agropecuario. Primero, los precios internacionales. Yo repasaba, y soy breve, pero repasaba noticias que tengo y que busqué por internet, hice buscar hoy para tener alguna novedad del tema. En Uruguay cayó 30% el precio doméstico de la leche, al que le pagan a los productores. Dicen que han cerrado muchísimas usinas también y pequeñas producciones de leche. Lo mismo ha pasado, tengo acá datos de México, que dice 150.000 productores de leche en crisis sin precedentes. Déjame preguntarte precisamente por un precio internacional. El petróleo sigue cayendo, está en pisos de los últimos largos meses, ¿no? 40 horas el barril. ¿Eso para vos es una buena o una mala noticia? Y, mirá, último comentario de esto. La leche, por ejemplo, valía la leche en polvo, la tonelada 5.000 dólares, se dará un año, y ayer o antes de ayer tocó 1.590 dólares. O sea, es un tercio el precio. Yo creo que a cualquiera, y un 20% de la producción argentina se exporta. Siempre, ¿cómo le pega a un país la caída de un precio internacional? Si tiene políticas para el precio doméstico. Porque un poco lo que yo decía de México, de Uruguay, también lo tengo en Madrid, digamos, en España, eso mismo pasa en Chile, la baja del precio de compra de leche destrozará el rubro, decía el diario, en Chile. Quiere decir que si uno no tiene políticas internas para sostenimiento, de alguna manera, de los precios internos o alguna política de estímulo, el precio internacional se te traduce todo para adentro. Eso hubiera pasado en el caso del petróleo, con la caída tan baja. El problema es que después, acá dice 150.000 productores en México. En el caso del petróleo, la caída del precio internacional, si se traduce directo al precio doméstico, yo sé que por un lado es bueno porque abarata la nafta, por otro lado es malo porque se interrumpen las inversiones y el empleo, la producción que tenemos en buena parte de nuestra cuenca. ¿Y en balance? ¿Y el saldo? Y el saldo, la verdad que ha caído prácticamente 30% las compras de combustible al exterior, por efecto precio, por las ecuaciones del gas, que el gas tiene otro precio que el petróleo, y un poco más si uno lo toma precio por volumen, porque también hemos hecho cosas de reemplazo con el incremento de YPF. Así que el saldo neto en balance está siendo positivo, pero bueno, tiene tantos elementos. Vos, siguiendo un poco, observando un poco de la evolución de la economía internacional para todos los países emergentes, dependiendo de su orientación, si es importador o exportador de petróleo, de alimentos, etcétera, y le pega de diferente manera. Lo que hay es un descalabro muy profundo con los precios internacionales. Que yo digo, el gobierno, yo me acuerdo porque justo hoy lo discutía con un periodista, ¿no? Que decía, eh, estoy muy preocupado por China, por lo que pasa en Brasil, porque, le digo, me da menos mal, porque yo hace un año que estoy diciendo, y la Presidenta ha dicho, se nos cayó el mundo encima, y la prensa nacional muchas veces pasa por alto lo que pasa afuera. Entonces, ahora es un desastre, porque todo es malo para la Argentina, digamos, cuando pasa algo que es un efecto sobre el empleo o algo así, que tiene que ver con la situación externa, y nosotros lo decimos, es mentira. Cuando no pasa nada internamente, o pasa poco internamente, porque hay diferentes planes de estímulo, que como vos me preguntabas, en cada economía regional hay que buscar una solución, hoy yo hablaba con las cooperativas, me decía, la frazada es corta, claro, digamos, se cae a un tercio el precio internacional, el 20% de la producción de leche que se exporta, es difícil sustituir todo ese ingreso con un programa del Estado, digamos, es prácticamente mantener precios hostén, juntas nacionales, no tiene nada que ver lo que estamos haciendo. Te quiero hacer una última pregunta, te interrumpo en el tiempo que nos queda. Hay mucha expectativa por el gran vencimiento de deuda que tiene el Estado este año, el BOEM 15 en octubre. ¿Se está pensando? Mira, yo no veo tanta expectativa, veo, no te quiero contradecir tu apreciación, digamos, tu sensación. Yo digo esto, en diciembre pasado que nosotros teníamos muchas menos reservas que lo que tenemos ahora, de hecho llegamos a tener 20 y poco mil, ¿no? Millones de dólares de reservas. Sí, 27. Claro, no, menos de 25. Ahora estamos en 34. Cuando estábamos por esos niveles de cerca de 25, yo anuncié que iba a pagar por anticipado el BOEM 15, que era un gran vencimiento de este año, en diciembre, ¿te acordás? Sí. Y no lo... El que quiera traerme el bono, yo le doy los dólares, para que no haya ninguna duda. Y no vino nadie, ni el loro cayó. O sea que el mercado está completamente seguro. Pero si vos mirás la cotización del BOEM 15... Pero yo no dije que hubiera dudas, no dije que hubiera dudas. Dije que había expectativa y... que había problemas porque había un vencimiento muy grande. Por eso adelantamos, ofrecimos el pago adelantado con muchas menos reservas. ¿Y puede haber algo parecido de acá antes de octubre? Y la verdad que yo no... Ya habiéndolo hecho una vez y habiéndolo fracasado, estando tan cerca del vencimiento, ya el mercado tomó sus decisiones, decidió quedarse en el bono, de hecho sin saber cómo iba a ser la evolución de las reservas durante este año, que había muchas dudas. ¿Y una toma de deuda para financiar ese pago? Mirá, yo la verdad veo que estoy muy... estamos a nivel reserva muy confortable el doble de lo que decía el mercado y lo que decían los analistas a fin de año pasado. O sea que la verdad que cualquier operación que hagamos de título va a tener que tener una explicación muy clara, pero no va a ser el vencimiento este, que ya en una situación, en una condición mucho menos holgada de reserva, le ofrecimos por adelantado. Y si ahí no quisieron, yo creo que ahora tampoco vendrían, esperarían el cupón. Me da la impresión, si fuera voluntario, ¿no? Porque hoy no hay ninguna duda que hay toda la posibilidad de hacer el pago. El año pasado decían, bueno, a llegar octubre el gobierno va a tener... Decían, no, a llegar diciembre va a tener 15.000 millones de dólares de reserva, con lo cual cuando venga un pago de octubre de 6.000, no sabemos con qué lo va a pagar, el mercado está muy ansioso. En esa situación ofrecimos pagarlo antes, hoy estamos casi 34.000 millones de dólares, a un mes y pico. Quiere decir que no le veo, no le veo en principio ninguna posibilidad de que el mercado tenga algún interés, porque esto es un producto que tienen los inversores. De hecho, nadie ha venido a pedirlo, ¿no? Así que, en ese sentido, la verdad que estamos muy satisfechos porque... No porque los pronósticos de los agoreros de siempre no se cumplieron, eso no nos da satisfacción. A mí me da un poquito de pena porque cada vez que empiezan a jugar con el tema cambiario, con las reservas, con los precios, con los salarios, a sembrar incertidumbre, inquietud. Y peor que todo, con el empleo, que el año pasado estaban con que íbamos a una crisis terminal del empleo, de la industria argentina, un desastre. Si vos te acordás, los titulares, era, hay crisis, va a haber suspensiones, se para la industria. Y estamos llegando ahora con un número que acaba de dar el INDEC de 6,6, de desempleo, que es un muy buen número, considerando que en Brasil, y no por compararse, pero en Brasil ha subido bastante fuerte, en Uruguay ha subido fuerte. Anduvimos hablando hoy, la columna de José Nathanson trató de eso. Axel, se nos acaba el programa, gracias por atendernos. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, hasta cualquier momento. Axel Kicillof, Ministro de Economía.